Vale, vamos a hacer una cosa, voy a coger el micro, vamos a poner aquí al lado, no es igual, aquí que se escuche el de la torres, que se escuche el micro, que tampoco está, a ver, no quiero tener muy cerca tanto, está tan poco lejos, entonces, quiero que se grabe guay, vale, vale, perfecto, ok, Bueno, dejamos así, vale, hola, hola, esto, creo que sí, creo que se ha cerrado, vamos a cerrarlo, es que está, tío, así, intenté aportizar, no necesitarlo, Pero que está el juego, es rotísimo, vale, espérate, voy a ver si hay algún tipo de actualización o así, gestionar el contenido del juego, a ver, no hay contenido del juego para gestionar, vale, no hay actualizaciones del producto, vale, no hay actualizaciones ni nada, no, vale, la deluxe edición, ya veías que tiene la deluxe edición, pero bueno, Creo que te regalan cuatro, o sea, ya está, a ver, sabes, tampoco, tanto que lo vamos a hacer, loco, tengo aquí un café, un café sin, sin caféína, obviamente, ¿no? Es, es Y no duele, vale, el código está aquí Y, no duele, desconocido, tanto que la deluxe edición está aquí y vaya a darle cañita ya esto es verdad que era guay Queda bien ahí lo de los sudos, yo creo que sí. A ver, vamos a iniciar el juego y a ver qué tal queda el tema de suds y todo esto. Atención, problema. Debe enzorne sobre error a Sony, vale. Aceptar enzorna, a ver. Se va a cerrar el juego, le doy la cara, eh. La verdad es que estoy disfrutando como un enano con este juego. Estoy disfrutando, soy el niño más querido del juego. Vale, ¿cuál es esto? Había que tendríamos al centro, ¿no? ¿Esto es el centro de la pantalla? ¿Qué no es exactamente el centro? ¿Dónde es? Es que si hubiera alguno para... 300... A ver... ¿No hay un cero? Es que no hay un cero, tío. Yo creo que... Yo creo que es ahí, no sé. ¿Vosotros lo veis en el centro? Creo que sí, ¿no? Está en el centro, ¿no? Este cierre me suena. La antena no sé qué. Vale, igual esto... Una chistita más. Vale, lo hagan un poquito. Ay. Es que ahí... Igual no es la mejor opción. Vale. Ahí está esto. A lo mejor aquí. Aquí debajo. Aquí. A ver, un momento. Vale, yo creo que lo vamos a poner aquí abajo. Vale. Aquí un poquito más abajo. Vale. A ver, vamos a poner. Vale. A chuparla. Ahí está la puta madre. Bueno, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a empezar aquí... Vamos a continuar con este capítulo. Os dejé con la intriga... De que habíamos llegado... Como al fin... Aquí al otro lado de la puerta... Eh... Torcied. ¿Veis aquí? Delante en el bosque. Y ya al otro lado de la puerta... Ahora tiene que tajar algo muy gordo. No sé el qué. Vale. Tero. Algo gordo tiene que tajar. Así que... Vamos hasta allá. A ver qué pasa. Ya tengo que subir un poco el dolor. Lo voy con un poco más agua. Vosotros estero que se esté escuchando bien. Todo guay. Todo nice. De verdad. Me gustaría que se escuchara nice. ¿Eh? Te voy a poner aquí. Voy a hacer... Voy a hacer... Voy a hacer... Nitrotio expectador. Porque... Es que no tengo expectador. Es casi. Vale. Tengo cero personas. A ver. A ver. A lo mejor es una personita. No estoy seguro. Eh... Vale. Me he confundido. A Shampai... No. Aquí. Ah... Aquí. Vale. Ok. Ya me estoy yendo a mi mismo. Vale. Soy mi único espectador. Confirmado. Pero bueno. No pasa nada. La vida es dura, chavales. La vida es dura. Y la más dura de la verdura. Vale. Vamos a ver qué pasa aquí ya. No hay. Esto debe de ser donde Santari Cree quería mandar a Zeta. La llave a Tannalor quedó sellada. Hace ya siglos. Está guapo, eh. Está guapo, eh. Está muy guapo este juego. Ah, entonces... Tengo una legaña aquí. Hay que me está tocando las narices. Tengo una telaza de legaña. Va. Ya está. Ya está. Vamos a continuar. Vale. Vale. ¿Por qué hay que mirar? Siente... Es que el instinto que viene. Vale. Yo tengo el instinto que viene. Ha funcionado. Parece que la antena se está encendiendo. No encontramos respuestas. Vale. Pues el instinto que viene se ha encendido. Y ha dicho. Mírate atrás. O sea. Yo de hecho. Cuando empiezo los juegos. En vez de ir hasta delante. Tengo que ir hasta atrás. Porque... No sé. Es como ley de Gainer. ¿Sabes? Que... En plan... Ciertas cosas escondidas y tal. ¿Es un tío? ¿Hay una persona ahí dentro? ¿Es un tío o una tía? No sé. A un marciano. ¿Qué es esto? Es una mujer, ¿no? Es una mujer, ¿no? A un marciano. ¿Qué es esto? Lo digo por conocer las piernas. Parecen de mujer. Bienvenida a Thanalore. Es precioso. Al próximo mundo que descubramos no le pondrás tú el nombre. Dale tiempo. Yo tampoco te convencía mucho al principio. Aún estoy dudando. Cuesta creer que al otro lado del abismo se escondía este paraíso. Ven. Quiero enseñarte algo. El ilustre caballero Jedi Dag Angera quiere guiarme por un mundo sin explorar. ¿Cómo voy a negarme? Nunca habría llegado aquí de una pieza de no haber sido por ti. Oh. Ten cuidado. Si no puede que alguien piense que te has vuelto humilde. ¿Estoy en un sueño? Entiendo que estoy en un sueño, pero... ¿Me puedo mover? Bueno. No, pues ya sabéis los títicos de Guinness, ¿no? Vamos para atrás. Vamos para atrás, el Ketorin. Lo quedamos demasiado lento cuando... ¿Qué? ¿Eh? 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 La fuerza aquí es intensa. Justo como te dije. Construiremos el templo aquí. Sí. Me deja entrar, ¿eh? Sí. He pensado lo mismo. Está guato, ¿eh? Vale, ahora supongo que sí que me deja entrar, ¿no? Porque es como que se han ido todas las cosas para acá. Oye, guato, tío. Ahora sí que se ve gráficamente chulo, ¿eh? El juego. Lo que digo, ya está en orden. No es... No es otro puntero. O sea... No tiene unos clásicos de un Goto War, o de un Charger, o de un Last of Us, pero... Cuidado. Es simplemente maravilloso. Sí, es perfecto. Guau. He visto la galaxia, Santari. Y hay muchos mundos a los que no llega la luz de los Jedi. Pediré al alto consejo que entrene aquí a los iniciados. ¿En Tannalor? ¡Qué bonito, coño! ¿Y si algo va mal? Nuestro templo será una fortaleza para la Orden. Aquí, en la frontera de la galaxia. El abismo bloquea las comunicaciones. Habrá que invitar a alguien del Consejo Jedi para que lo vea en persona. ¿Ah? ¿Qué? A ver, estoy un poco confundido. No sé si estoy gritando en Colorines. Si es verdad. Si no. A ver, yo creo que estoy gritando en Teiro. Llevan horas ahí dentro. Los miembros del Consejo no son conocidos por sus juicios apresurados. Sobre todo el Maestro Rancisis. Mi duelo con el Gendai no duró tanto. Y al final ganaste tú. Sé paciente. Ese no es uno de mis puntos fuertes. Si vas a enseñar aprendices, más te vale mejorarlo. Tengo fe en ti. Como el Consejo. Confía en que hagan lo correcto. ¿Qué pasa? Avisa al resto. Nos atacan. Pero ¿Qué pasa? Si no estás ahí? ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No. ¡Liberame! ¡Por favor! ¿No tienes la espada dorada? ¿Está guadísima? Ahora sí que, graficamente, no es la que te caga. ¿Quién eres? ¡Te he visto! Soy Kal. Kal Kestis. Y tú debes de ser da ganguera. Sí, así es. ¿Eres un Jedi? Sí. Pero las cosas han cambiado durante tu ausencia. Un Lord Seed corrompió la República. La convirtió en un Imperio. Destruyeron la Orden. Están dando caza a los que quedamos. Pero... Ahora estás aquí. Y podemos contraatacar. Juntos. Están muy cochinas, ¿no? Muy... Cosas chungas. De collina. ¡Qué guato está dorada! Sí. He vuelto. La Orden ya no existe. Debo regresar a Taneror. ¿Qué pasó allí? ¿Y cómo has acabado aquí? Nos invadieron. Los retuve tanto como pude, pero... Eran demasiados. La batalla fue horrible. Aún así, no nos derrotaron. Aún no. No hasta que el Consejo Jedi ordenó abandonar Taneror y luego se negó a contraatacar. ¿Lo dieron por perdido? Sí. Era mi descubrimiento. Era mi hogar y ellos querían que lo abandonara sin más. Dagan, espera. Me negué a obedecer y la persona en quien más confiaba me traicionó. ¡No! ¡Basta! Merda. Va a ser nuestro enemigo, ¿eh? Vamos a tener que reventarle a la tuta con la cancha. ¿Qué has hecho? ¡FRACK! ¡ARANALO! Perdón. Aún estás verde, ¿eh? Uy... a ver... No puedes ganar. Tienes miedo. ¿Por qué te molestas? ¿Qué eres? Insignificante. Percibo tu miedo. Estetado, ¿quién es? ¿Quién es estetado, loco? ¿Quién es estetado? Hostia, puta, chaval. Joder. Ahora te voy desde aquí. Espérate. Tengo algún punto de herida. Un punto de herida. Vamos a ponerlo. A ver, espada láser que tengo. Espada láser. Espada láser doble. Individual. Es que esto es un dedo, ¿eh? ¿Esto qué es? Ataque con impulso. Vale, todavía no he cumplido las condiciones. Está joder. No. No entiendo solo. Vale, ahora te estoy en ataque clasic. Para realizar un potente... Vale, todavía no tengo para hacerlo, ¿no? Vale, a ver. Resiliencia. ¿Puedo mejorarlos esto? No hay estimulantes en el top 2. Vale, aquí no puedo mejorar nada. Confusión. ¿Esto qué es? A pausarlo. Esto tira un doble. Vale. Esto de la telequinesis, tío. Todavía no se usarlo bien. Vale, puedo usar... ¿Este no lo tengo? Sí. No sé si lo tengo. Vale. 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 A los alrededores. Vale. Va a costarnos este combate, ¿eh? Espero que no se te alargue tampoco. Nos vamos. Otra vez lo tengo que hacer todo, tío. Vamos a montar aquí directamente. Y ya es el día. Tengo que hacerlo todo, ¿no? Eh... Es que ahora no me deja... Hola, abd. Ah, no, abd. ¿Se lo ha doleado esto o qué? Se abre. Ah, se abre. Hola, hijo de puta. ¿Qué es esto? Perdón de esto. Perdón de esto. Perdón de esto. Perdón de esto. ¿Qué es esto? Ay, ni... ni esto. Vale. ¿Como estoy ya? Vale. Vale. ¿Asustado? ¿Por qué te resistes? ¡Qué fastidio! Vale. ¿Por qué ahora es malo, tío? No lo entiendo. No lo entiendo. Podано de esto abrir. No. No da quindi. No. Me gusta ya no la Doncla. ¡Eso no es nada! Soy superior. Esa desgraciada orden maldecirá el día que me traicionó a mí y abandonó Tannalor. Insuficiente. ¿Qué? ¿Estás abrumado? Oh, por favor. No sabes nada sobre la fuerza. Irrisorio. No tengo más para curarme. Vamos, lucha. Tannalor será mío. ¡Pero tío! ¡Oh! ¡Buah! ¡Buah! ¡Cómo te diga este tau, eh! ¡Hostia, que yo ya os metí, chaval! ¡Me da a costar, eh! ¡Me da a costar! ¡Hostia puta, chaval! Vamos a coger esto, tío. Yo no sé si es que me da maldita, ¿o qué? ¡Qué fastidio! ¡Hotter! ¡Enfréntate a mí! ¡Insignificante! ¡Hotter! ¡Joder! ¡Hostia, chaval! ¡Hostia! No me parece que el catito este va a ser la telea entera contra el espado este, eh. Me parece que no vamos a estar peleando todo el rato, joder. ¡Uff! Como donde cueste, entonces le bajo de dificultad y a tomar por culo, eh chavales. Le está gustando mucho el juego, tío, pero... Y se me lo pone tontito... Lo ha cogido, ¿no? ¿Por qué te resistes? Es que yo ya es malo. Espérate, le tengo que pillar pepito. Ayúdame, bebé. Qué fastidio. Malgastas mi tiempo. Eso no es nada. No puedes ganar. No puedo ni defender. Estipulante, aquí. ¿Por qué no puedo usar las puertas contra él? Pare que sea rápido. Qué bastero, tío. Lánzame uno, bebé. Cobarde. Vale. Vamos a jugar a dar sol. Vamos a odiarnos del taping. Uy. ¿Qué? Que... Irrisorio. Desesperado. Si, porque ya no es tu madre. Estoy desesperado. Hijo de tu p*** madre, hijo de 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 hija Joder, macho. Cobarde. Esto es el poder de verdad. Es que ya no tengo nada, vale, vale. Insuficiente. Qué fastidio. Oye, toca ese huerto. No me va a pasar en la vida. Percibo tu miedo. Me va a costar, me va a costar, pero creo que se puede, y si tengo que, tengo que tener dos o tres intentos más, y si no, no sale de abajo de dificultad, porque si no, no nos vamos a traer este puto juego que estoy disfrutando como una nena, luego lo voy a dar de dificultad normal, pero... Este boss me está tocando como una emoción, daga, que era. Contempla. Aún estás verde. Insignificante. Vamos, lucha. Una lástima. Ya está. Vale. Me gusta nada. No, 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 no. Que lo mayor, por favor. No, no. Perdón, no, 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 no. así de así con calma a de son tres cobardes patético no puedes ganar colegas para ayudar está ahí a cero creo que no insignificante esa desgraciada orden valdecirá el día que me traicionó a mí y abandonó a tánalor tienes miedo tío, un tutu tanade, sabe? que puta madre, la coja tío, me ha hecho cuatro seguidos eso no es nada vamos lucha No lo entiendo tío, es que no lo entiendo, vale, me bajo la dificultad, no me toco el cobert debajo, me da igual, CODARDE COBART, si, debe ser, que si no no me lo va a pasar. La ultima, la ultima, la ultima, la ultima intento, lo intento y si no bajo dificultad. Que fastidio, cobarde, es que no siento usar los mismos movimientos. Es que es una putada, no me lo acabas de hacer. Una lastima. Vale. Asustado. Asustado, de tu puta madre, te asustado. Pero tío, es que tío, es que hay cosas que no puedo entender. Ahora, BD. No, destiga la... Vale. Todavía es negato, vale, si. Aún estás verde, eh. Aún estás verde, eh. Vale, esta ya es mi ultima vida. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Oh. Cobarde. Eso no es nada. Vale. ¿Por qué perdiste? No me siento muerto. Pare que sea rápido. Esa desgraciada orden maldecirá el día que me traicionó a mí y abandonó Tannalor. Esa desgraciada orden maldecirá el día que me traicionó a mí y abandonó 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 a mí. Vamos a darle cañita, chavales. No le digo nada. No le digo nada. A ver, lo que sí que vamos a hacer... Es que no voy a poner la... 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 Paremos aquí. ¿Por qué? Porque tengo una auditiva con la... Con la... Con la dual. Ahora voy a poner la dual. ¿Por qué? Porque tengo un ataque con la dual. Que si se lo tiro... Eh... Todo tenga un montón de... Yo ya tengo que hacer cosas. ¿Cómo así? Mi risorio. Yo ya tengo que hacer cosas. ¿No? Eso es lo que hace, ¿hí? Tengo que hacer lo que tiene que hacer. Me enclenque. Vale. ¿Me está diciendo así? Esa es una lástima. ¿Desesperado? Te da de estar una vez para aguantarte. Necesito uno. ¡Ah! 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 ¡Ayúdame! ¡Ah! ¡Qué débil! ¡Esa desgraciada orden! ¡Maldecirá el día que me traicionó a mí y abandonó Tannalor! ¡Ah! 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 Mendeble. ¡Ah! ¡Isignificante! ¡Estipulante, BD! ¡Ah! ¡Aún estás verde, eh! ¿Por qué te resistes? Ah, no tengo maldita Percibo tu miedo Yo te estoy dando a la gordo de tu madre, ven aquí ¿Ya está? No me volverán a encerrar Osas enfrentarte a mí ¡Para! ¡No soy el enemigo! Solo quedamos nosotros ¿Qué te ha pasado? Ravis Debí suponer que no me dejarías ir tan fácilmente ¡Espera! Ese es el camino a Thanalor La llave a Thanalor ¿Se referiría a Kriya Dagan? ¿Cómo pudo confiarle Thanalor a alguien así? ¡Vamos a seguir, eh! ¡Vamos a seguir! No voy a dejar el catítulo de aquí Porque me lo estoy trabajando No tengo que estar guardado Ahora estamos ahí detrás Vamos a guardar Que no quiero que se me vaya la luz ahora Y después de lo que sufrió el tío de este Literalmente pensaba que no lo había notado Pensaba que todavía me quedaba Vale, tengo uno de habilidad A ver Habilidades que no puedo poner Creo que todas las que me quedan son de... A ver, fuerza Fuerza todas son de dos ¿Esto qué haces? No, ¿ves? Esto es confusión Este es confusión Ah, no junto con los requisitos A este parece que sí Trabajo en equipo Reduce el tiempo necesario Tras curarte con un estimulante BD1 Vale Este voy a enchufar A ver, te curas más rápido A ver, no más Vale, eso me conviene, tío Me voy a descolar todo lo de resiliencia, tío Que se me ponen a curar rápido No sé qué era Al final no he sido un débil, chavales Ha salido mi instinto Dark Souls De dentro Y bueno, pues al final me lo ha pasado No lo estoy a matar Porque... No sé, no sé ¿Os habéis dejado cuánta vida le he quedado? Porque no sé cuánta vida le he quedado ¿Y ahora qué? ¿No se coge por aquí? A ver qué me dice A ver, me dice que aquí hay algo, ¿eh? Vale, me dice que por aquí hay algo ¿Por aquí? Como que por aquí hay Algún tipo de mecanismo No, algo así Algo así ¿A ver qué tiene? A ver cómo se indicara Como así Por aquí hubiera un tipo de De cuerda, o algo O tirolina O algo O algo así O por aquí A lo mejor A lo mejor No, por aquí A lo mejor, ¿no? Madre mía Qué locura Está muy guato, ¿eh? Me ha gustado este rollo Este, ¿cómo se dice? Tiene un nombre En los juegos Este tipo de cosas Tiene un nombre No sé cómo se llama O en los juegos En las tele Eh, cuando cambia Cuando tenga un giro De alguno Se suponía que Tana Lord Debía unirnos Pero lo único Que hizo fue Dividir la orden Ah, ya sé cómo se llama Trot twist Vale, yo entiendo A ver, no creo que haya más cosas Entiendo que no está objetivado ¿Qué es esto? ¿Otra vez? Se suponía que Tana Lord Debía unirnos Pero lo único Que hizo fue Dividir la orden Vale, vale Era redigil Puede que el consejo Se haya rendido contigo Pero yo sé Quién eres De verdad ¡Que sí, coño! ¡Que quiero jugar! ¡Joder! Pero voy a jantar, tío Venga, coño Vale Déjalo ya Déjalo ya Por favor ¿Quieres saltar? Vale ¡Ahora! ¡Uy! Vale Ya Se supone que por aquí Pero voy a dónde Por aquí No sé Lo malo Ahora que te hace Por aquí Punto ¿Dónde vamos? Buena vista ¿Eh, colega? Me pregunto Si Gris y Bout Habrán arreglado La mantis ya Vale Esa es otra Oh Vale Entiendo que llegamos aquí Ya A A la zona Vale Ya entiendo Que llegamos aquí ¿No? Vale Y ahora me dicen Echad un vistazo a la mantis Pues no vamos a la mantis Creo que tenemos viaje rápido ¿No? ¿Entiendo? Eh Desde aquí se puede viajar rápido ¿No? Vale Estoy yendo Descansado ¿O qué? Vale Y Tenemos un punto de habilidad Que creo que todavía Que todavía lo podemos utilizar ¿Eh? A ver Soterdinencia ¿Es esto? Esto dos puntos Tío Vamos a guardar Los dos puntos ¿Eh, chaval? Vamos a tomar Vamos a guardar Vamos a guardar Y nos vamos a mejorar Los gestos Vaya Yo ya he nadado El tabo este Vale Entida 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 Vamos a viajar Vamos a teletransportarnos A la nave Eh Tata 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 Alguien Viajar rápido No puedo No puedo Hacer viajar rápido A lo mejor Me cago en tu A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está la nave, tío? Bueno Si yo creo que la nave Está tomada el todo oscuro Tío La nave está Está tomada el todo oscuro Tío Pues que no puedo hacer Viajar rápido No entiendo Cuando puedo hacer viajar rápido Y cuando no No, no No tiene sentido Me dice Aquí no se puede hacer viajar rápido Ah, pues a lo mejor Me cago en tu Tota Muevo Vale A ver Entiendo que si subo Por aquí Está arriba A lo mejor Vale Sin algo de ayuda A ver ¿Para dónde te voy? Es que es eso Creo que tengo que estar aquí Me entiendo Espérate Tanalor es real Y quizás sea el último rincón de la galaxia Que está a salvo del imperio Ojalá lo hubieras visto también Me de Hostia Hostia, atrás No caigo abajo Que buena Encontré nuestro billete Para salir de aquí ¿Qué billete? ¿Para aquí? No te quedes atrás Hostia ¿Qué hay que hacer aquí? R1 Oye, esto es nuevo Tranquilo No te haremos daño Ay, esto es que ñeo Qué bonito Vamos a ser colegas Vamos, Nico ¡Olé! Ahora canto de ir A lo donde ando Tú eres Nico ¡Olé! ¿Y esto no corre más? ¿Si lo veo aquí arriba? Oh, qué bonito Vale Y tenemos aquí Vale, me dice que tenemos aquí Para aquí no No, para aquí Ok Ah, espérate Vamos aquí No hay curiosidad Aquí no hay nada Bien Vale, no has conseguido Ternito de No, yo no puedo correr más Yo no puedo correr No puedo correr Vale Pero creo que no Vamos a correr, ¿no? Vale ¿Y ahora dónde? Yo entiendo que estará aquí arriba Esto es donde no hemos ido antes Vale ¡Vamos! ¡Olé! ¡Olé! A ver, por aquí, ¿no? Podemos despejar esa puerta Con un empujoncito De nuestro nuevo amigo Vale Está cerrada ¿Dónde está el colega? ¿Eh? ¿Pero? ¿Puedo invocarlo? Vamos, sí A ver, un momento Ubicación ¿Cómo? A ver, esto se lo he dejado aquí Ah, ya está aquí Abajo Un coño De nuevo Ya Esta es la rebel ¿Eh? Ah, onda Antes lo tenía que montar con el R1 Vale Esta es que no corre, ¿no? O sea, no puedes ir al trote Puedes ir así O sea X en el área Para realizar Mucho pesante ¡Arriba! Vámonos, te viene A ver, no Gracias, compi Este tío me caí, ¿eh? Tío, al pichito Si estaba hasta la polla De correr todo el puto Mata A ver, te digo Que No es que he corrado Mucho más que yo ¿Esto qué? ¡Holi! ¿Qué pasa, chicos? No, un poco de rena Tú puedes ¿Esto es un testigo? ¿De dónde va a echar algo? Está bien interesante Eh, aquí arriba hay algo Creo ¿No? Que falso, ¿no? Esto Que también te digo Que tampoco es que sea Mucho más rápido que yo A ver, un poquito así De algo ¿Por qué están esas tareas Cuando estás a correr por aquí? Ah, espérate Ven aquí Ven aquí Ven aquí Un jugado Ven aquí Te voy a tirar Eh Hermano 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 ¿Puedo poner a este? Me voy a poner a este Vale, creo que Es que hacen un poder salto De engancharse Aquí arriba ¿Verdad? Un super salto ¿Aquí puedo hacer un doble salto? Vale Despacito Vale 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 No, ha tocado algo Vale 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 aquí hay un tigurín de estos ¿dónde vas? vale ah, qué chulo vamos a ir para allá, para allá ahí no puedo llegar, creo vale, creía que podía llegar ahí, pero parece no o a lo mejor sí, cuidado joder macho, que es que le quiero dar a correr y torrenta del reter y en otro juego se tale a like y corre más el caballo por aquí, aquí delante, no yo creo que se tiene que poder llegar a nadie, ¿cómo? no, no es que no se puede dar a nadie vale 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 y torrento se tiene que poder llegar ahí ¿cómo llego ahí? ¿dónde le salta? a lo mejor, por aquí vale aquí no me puedo matar aquí vale ¿y aquí? ¿no puedo hacer un bolillo de saldo? si, pero no llego vale, no llego, no llego, no llego no llego, no llego ni de coña llego ¿Cómo puedo hacer para...? No huelan. Los dichos huelan muy raros, tío. Es que huelan muy raros, es una cosa muy extraña. Me he quitado el daño por caída, ¿eh? ¿Por qué? Porque es que soy tontismo. ¿Eh? ¿Por qué no se...? A ver, a ver, a ver, un momento. Está raro. ¿Cómo llego allí? Es que el pajarito este no te da la acción total. A ver, vamos a ir ahí delante, que te lleva el pajarito. ¿Vale? A ver, me estás diciendo que si le haga toda la vuelta y va en un sitio. Le haga toda la vuelta y va en un sitio. ¡Ah! Ya estaba la duda que tenía, ¿sabes? Me voy a pegar en la cuba. ¡Ya! A ver, y hasta subir aquí arriba necesito al... ...al pájaro. ¡Mierda! Todavía que hay uno, bueno andar. ¡Ah! Vale. Ahí, ahora guardamos por aquí. Tengo que aclarar la mente. Bueno, chicos. Lo vamos a dejar por aquí, por ahora. Ya tenemos. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. ¡Chao!